Silfos Tiene mil nombres, rostros y sombreros Entra su caballada a las ciudades y se lleva la vida Lucha por sostener el barrilete como harapo glorioso Todos lo solicitan, los gallos de los techos, las banderas, los barcos, los pulmones Las dunas del desierto, las trompetas Es músico de jazz y en su silbo radiante Se lleva las palabras, las promesas de amor, el dolor y la infancia